esto no se detiene muchachos esto no se detiene ayer que ventaneando publica en su cuenta oficial yo no lo vi porque ya ven que me tienen bloqueado y entonces pero nunca falta quien sea una un alma caritativa que va y me dice está pasando esto al éxito entonces esa alma caritativa fue y me dijo oye como ves pues resulta que publicaron que le robaron el celular a daniel bisoño y que estaban extorsionando a personas a través de whatsapp donde se estaban diciendo esto fue o sea estaban haciéndose pasar por daniel que necesito dinero y que entonces estuvieran atento porque además pues aquí el asunto es que la mayoría de las personas y digo la mayoría yo no o sea a mí me queda muy claro que el celular no es para guardar mis secretos más íntimos pero mucha gente sí muchas veces que tengáis fotos y la vida entera tienen ahí la vida entera yo creo que bueno no sé me imagino más bien que tiene conversaciones con pedrito que sí que qué cara está la mayonesa no sé bueno total que entonces parece ser que van a filtrar los audios vídeos fotos todo lo que daniel bisoño tenga en ese celular parece que se va a dar a conocer pues mira lo filtrarán en las redes porque si algún medio se le ocurre darlo a conocer están cayendo en un delito claro que sí porque fue robado y entonces algún medio lo transmite quiere decir que lo compró exacto y luego que cuánta gente siempre quieren andar molestando a mí dani te acuerdas cuando hicieron lo mismo con atala claro que también había una foto extorsiona la extorsiona creo que ella publicó la foto no sí 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 estaban extorsionando por una foto que no estaba tan fuerte pero que ellos creían que merecían dinero por eso entonces imagínense nada más qué crees que salga de reducir a partir de los grupitos de ventaneando de whatsapp que si me hago que me choca la visorra que si me gusta el camarógrafo 5 no sé pues algo va a pasar y mes de famo seguramente chismos de famosos algo va a pasar algo va a pasar y si llegara a salir algo sería en las redes van a ver que entre esta próxima semana y la otra algo va a suceder pobre es pobre y mi sueño obviamente te roban el celular no imagínate aparte aparte de todos tus contactos que para él debe tener muchísimos todos sus teléfonos importantes exacto bueno nos vamos a otro chisme a ver ya llegamos a mil si no hemos llegado a mil no podemos no no todavía no tenemos tenemos setecientos setenta y no manchen de veras andan lentos del entolandia ustedes oye yo entiendo que pueden andar crudos despeinados sin bañar pero él me gusta no tiene nada que ver con eso es con el dedo o sea no es con la cabeza o sea vamos dándole me gusta me en lo que llegamos a la meta voy a leer algunas este pero tenemos que llegar a la meta porque el siguiente chisme lo vale porque está buenísimo pero márquez nos manda setenta y cinco estrellitas olí perdón ya mi led messenger dice hola aquí estoy con el apoyo de fin de semana también gracias chicos estrellitas marisela posadas mira lo que dice marisela picarona producer yo no soy maestra pero también me gusta enseñar ay dios mío ay no es domingo tenemos que ir a misa contrólate ya viene de misa quien ya fue a misa quien ya se confesó a a ver ya novecientos al éxito si no tenemos no todavía no alex todavía no sigue le llorando 900 900 900 900 todos en sus dispositivos en este momento deben de dar me gusta recuerden que los que nos ven grabados también nos pueden apoyar con el me gusta es domingo estamos batallando obviamente porque es una transmisión diferente entonces merecemos que no se echen la mano por favor es a ver quién más dianis dice estoy todos los días con ustedes me gusta mucho su programa gracias dianis